El narco más buscado de México espera ya su futuro en una cárcel de Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada pudo ser traicionado por un hijo del Chapo Guzmán. El más legendario y esquivo de los capos del narcotráfico mexicano permanecerá detenido en una cárcel de Texas hasta el próximo miércoles. Ismael Zambada, alias El Mayo de 76 años, es uno de los jefes y fundadores del cártel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones criminales del mundo. Llevaba desde los 16 años traficando, pero jamás había pisado una cárcel. El jueves fue detenido por las autoridades de Estados Unidos cuando aterrizó en un pequeño aeropuerto de El Paso, en Texas. Junto al Mayo Zambada, viajaba Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que también está detenido. La detención del narcotraficante más huidizo de la historia de México sigue siendo un misterio. Las autoridades mexicanas han dicho que ellos no supieron nada de la operación hasta que se llevó a cabo. No, el gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Desde Washington se han limitado a informar que esta detención de los dos narcos es un gran golpe al narcotráfico de fentanilo que mató a más de 100.000 estadounidenses el año pasado. Algunos medios estadounidenses, como The Wall Street Journal, apuntan a que El Mayo Zambada llevaba tres años negociando su entrega a los Estados Unidos debido a su mal estado de salud. De hecho, ayer testificó ante el juez de El Paso en una silla de ruedas. Pero el abogado de El Mayo Zambada ha declarado a la salida del juzgado que no hubo ninguna entrega voluntaria. La traición es la causa de la detención de El Mayo Zambada, según el New York Times, basándose en fuentes policiales. El hijo del Chapo Guzmán, que volaba junto al Mayo, lo engañó diciéndole que viajaban al sur de México en lugar de a los Estados Unidos. Ambos narcotraficantes permanecerán detenidos en una prisión de Texas hasta que el próximo miércoles comparezcan de nuevo ante el juez. Ismael El Mayo Zambada está acusado de siete cargos, entre ellos narcotráfico, organización criminal o lavado de dinero, mientras que Joaquín Guzmán López tan solo está acusado de narcotráfico.